Muy bien, vamos a presentarles a ustedes, antes de charlar con nuestra invitada, este video, para que conozcan a una persona que viene a Santa Fe este fin de semana. ¿Cómo empieza la vida para un chico que no es de la colectividad? Lo bautizan. Yo crecí en la paternal, en la paternal he visto bautismos de todos los hermanos de mis amigos. ¿En qué consiste el bautismo? Un poquito de agua en la cabeza. Esto es todo. El cura mirará al monaguillo con ganas, pero no pasa de ahí la ceremonia. A mí me la cortaron adelante de 150 personas, sin que nadie diga nada, morfan y chupan como descosidos. Entonces invitas a un goy que dice, che, se la están cortando a un pibe, no habría que hacer algo. Yo estoy en un juicio penal con el que me lo hizo a mí en la circuncisión. Para mí se llevó lo que me tenía que dejar y me dejó lo otro. Yo le digo, revisá, año 62, revisá, te cae un pedazo que te quedó al revés. Segunda selección, algo. Así ya arranca al revés la historia, ellos lo mojan, nosotros nos cortan. Yo le dije a mi papá, ¿por qué permitiste que me hagan esto? Porque me dijo, tranquilizate, es más higiénico. ¿Y por qué no me cortaron las uñas? Le digo, si era más higiénico... Hola, con nosotros Maru Benzaquén. Maru, por supuesto que integrante de la comisión directiva de Maccabi. Santa Fe, buen día. Buen día. Buen día. Gracias. Estamos viendo a quién, que está especialmente invitado para venir este fin de semana a Santa Fe. El stand-up de Roberto Moldaski. Moldaski viene a participar de esta fiesta que ustedes están organizando. Contanos algún detalle. ¿Celebran, por supuesto, un aniversario más de la institución? Exacto, así es. Es un aniversario número 26. Estamos preparando con todas las pilas para recibir a la gente que nos acompaña durante todo el año en todas las actividades que ofrece Maccabi. Y también amigos que se quieran acercar y pasar un buen momento con este humor, que es un humor muy famoso de Buenos Aires. Un humorista exitoso que recorre todo el país. Es muy conocido. Y decidimos traerlo porque ya es amigo de la casa y porque nos acompaña siempre en todas las cosas que queremos celebrar. Qué bueno. ¿Cómo está Maccabi? En este momento. Contanos de la institución, qué actividades se están desarrollando. Muy bien. Maccabi está muy bien. Se renovó la comisión directiva hace muy poco. Somos un grupo que venimos trabajando y apostando a lo que es la integración y el deporte. El deporte tiene un crecimiento importante desde estos últimos años de trabajo. Tenemos actividades infantiles. El básquet, que es un clásico y es una actividad muy fuerte. Y después tenemos también, aparte del deporte, actividades culturales que nos hacen a la integración de muchas actividades de la ciudad. Como hacer las danzas folclóricas israelíes. El coro Mayam, que es un coro institucional que representa a la comunidad judía de Santa Fe. Y un grupo de teatro, que es el Teatro Ávima, que también nos representa a nivel país porque recorren muchas ciudades y instituciones judías. Maru, el sábado es la fiesta. Sí. Por supuesto que la gente puede participar. Está convocada para qué hora, que hay otros espectáculos ese mismo día. ¿Cuál es la idea? Sí, la idea del espectáculo central serial de Roberto Moldaschi, que es el stand-up. Y va a estar acompañado de presentación de grupos de danzas israelíes, que son los grupos nuestros. Tenemos un grupo que es muy vivaz, unas chicas adolescentes y pre-adolescentes que van a participar en el espectáculo y nos van a brindar lo que es el tema de las danzas y para ofrecer algo de variedad también. Fantástico. Bueno, Maccabi, 26 años. 26 años. Saludarlos especialmente. Realmente que vivan una linda fiesta este próximo fin de semana. Y por supuesto que desde aquí el apoyo y la difusión de las actividades que puedan desarrollar. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a tu casa. Por favor, a vos por visitarnos.